Catedra Escolar En mi compromiso El servicio en mis manos Construyendo mi cabeza Pues bienvenidos, vamos a ver si ya van entrando ¿Estuvisteis muy cansados ayer? No es para ser porque hoy es más todavía, os lo digo Bueno, pues entonces El profesor Don Agustín Para presentar a Doña Camino Buenos días Para mí es un honor presentar a Camino Cañón Primero porque fue mi maestra, la conocí Cuando empezaba los estudios de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas Y entonces no sabíamos evidentemente Que nos íbamos a volver a encontrar en Salamanca o Valencia Y que la vida nos iba a ir encontrando Camino es doctora en Lógica y Matemática Es una persona de una formación espectacular En el campo de la lógica, la argumentación, las matemáticas Es decir, todo lo que tiene que ver con la naturaleza del número Y la relación entre el número y la realidad Por muchas cuestiones ficticias que os podáis imaginar En realidad ella es una especialista en cuestiones lógicas Luego terminó los estudios de filosofía Y por lo tanto también, además de tener una formación lógica Tiene una formación filosófica Nos dio clase, que yo sepa Casi 40 generaciones de filósofos He estado repasando su currículum Y al menos hace unos años cuando se jubiló En realidad contaba 38 cursos Es decir, 38 generaciones de alumnos Que habían pasado por sus aulas Yo tengo el honor de haber sido No sé si uno de los primeros o uno de los que disfrutó de sus clases Y sus clases eran ciertamente muy lógicas Es decir, tenían poco que ver con lo ocurrente Tenían poco que ver con lo... Ella puede dar testimonio de ello Entonces, en su trayectoria y en su currículum Yo quiero destacar también dos cuestiones Además de su capacitación y su preparación Para lo que es el pensamiento, el razonamiento El ayudarnos a pensar a los filósofos Para poder no solo pensar, sino escribir y vivir bien Su labor de gestión Ella fue durante varios años Vicerectora de la Universidad Pontificia de Comillas También dirigió el Departamento de Publicaciones Y le dio un empuje importante A lo que es el servicio de publicaciones de una universidad Porque no es fácil Las publicaciones... Quienes somos universitarios Sabemos que muchas veces el mercado no da salida A determinado tipo de publicaciones Y las editoriales de las universidades Pues a veces no tienen la vida Que camino le dio al servicio de publicaciones de la universidad En esta etapa del servicio de publicaciones Y en esta etapa de la responsabilidad que tuvo En la gestión universitaria Ella desempeñó un papel importante En lo que sería el conjunto de universidades De la Compañía de Jesús Y el conjunto de universidades de la Iglesia a nivel europeo Entonces, no solo dio empuje a ese servicio de publicaciones Sino que representó a la Universidad Pontificia de Comillas En ese difícil mundo europeo y global De la vida universitaria Ahí coincidió también en ese momento El desarrollo de algo En lo cual ella había participado antes Con su maestro Alberto Dou Y fue la creación de ASINJA La mayoría de vosotros no sabréis Qué significan estas siglas Pero a cualquiera que estudie la historia De la interdisciplinariedad en España No tiene más remedio que acudir a ASINJA Es decir, la Asociación Interdisciplinar José de Acosta Donde teólogos, psicólogos, filósofos, matemáticos, físicos Gentes todas de mucho nivel académico y científico Hablaban sobre temas normales y corrientes Para intentar dialogar sobre cuestiones de actualidad Que requerían hablar juntos Que requerían dialogar Que requerían hacer una propuesta Y ahí la figura de Andrés Tornos es importante Quien cumple 90 años Y yo creo que está en la mente De todos los que hemos pasado por sus clases Es decir, el trabajo interdisciplinar Es una marca dentro de lo que sería La labor intelectual Y el trabajo filosófico y académico de Camino Y en tercer lugar Quiero destacar su compromiso con la Iglesia Es decir, Camino es una religiosa Pertenece a la... No, es una laica Perdón Pertenece a la institución teresiana Pero esto es un debate teológico Que no es este lugar Ya iremos Vale Es decir, la institución teresiana Dentro de lo que sería la tradición pedagógica De Pedro Poveda Y además ha sido Durante ocho años, creo La presidenta del Foro de Laicos Ahora se entiende la aclaración La presidenta del Foro de Laicos de España Y desde hace pocos días y pocas semanas Ha sido nombrada por la Conferencia Episcopal Como responsable, como directora De la Biblioteca de Autores Cristianos Responsabilidad que empezará a ejercer Dentro de poco tiempo Pero que sepan que la responsable de la BAC De la Biblioteca de Autores Cristianos Dentro de poco va a ser ella Como les decía Disfruten Es un lujo poderla haber tenido de profesora Es un lujo poderla haber tenido de amiga De confidente, de compañera De maestra, en definitiva Y para mí, creo que probablemente Uno de los momentos más importantes del Congreso Es este, en el cual Yo le voy a dar la palabra a ella Donde va a hablar de dos cuestiones Que son claves En el proyecto educativo de escolas Y en el fortalecimiento del proyecto educativo de escolas En el conjunto de la vida universitaria En el conjunto de la vida de la Iglesia Y yo creo que ella lo puede hacer muy bien Va a hablar de dos cuestiones claves Interdisciplinaridad y verdad Y se me ha olvidado decir una cosa Que para ella es muy importante Se llama Camino Cañón Pero ya saben por qué se llama Camino Es decir, quienes hayan hecho la experiencia Del Camino de Santiago Habrán pasado por León La Virgen del Camino Y ella se llama Camino Su vida está vinculada al peregrinaje De quienes han hecho el Camino de Santiago Y por lo tanto, eso es simbólico también en su vida Y no quería terminar su presentación Sin apuntarlo Porque el camino de la interdisciplinaridad Y la verdad es importante Camino, tienes la palabra A las dos autoridades eclesiásticas Que nos acompañan y nos presiden Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Yolanda Muchas gracias a la Universidad Por esta invitación Y gracias a todos ustedes Por hacer el ejercicio de escucha Que ahora vamos a iniciar Las palabras de Agustín Pues en ellas habrán podido reconocer El cariño de muchos años Y por lo tanto, hagan la raíz cuadrada De todo lo que ha dicho Efectivamente, el trabajo interdisciplinar Ha sido una de las líneas Que me han ocupado A lo largo de la vida Y por eso Esa parte la voy a desarrollar Sin grandes citas de autores Preferido optar Por una clarificación conceptual Y por extraer de ahí Algunos elementos Que pueden ser relevantes Para la misión de Escolas Pero quiero comenzar Esta intervención Hablando de la verdad En un tiempo de la posverdad Quiero iniciarla Con una cita De la Veritatis Esplendor De Juan Pablo II Por hacer presente aquí Uno de los documentos Que han iluminado Esta cuestión En la última etapa De la Iglesia Decía Juan Pablo II El esplendor de la verdad Brilla en todas las obras Del Creador Y de modo particular En el hombre Creado a imagen Y semejanza de Dios Pues la verdad Ilumina la inteligencia Sobre todo esto Lo quiero Quiero leerlo seguido Y subrayado La verdad Ilumina la inteligencia Y modela La libertad Del hombre Que de esta manera Es ayudado A conocer Y amar Al Señor Bien Pues esta Esa doble dimensión De modelar La inteligencia De iluminar La inteligencia Y modelar La libertad Sitúa La verdad Como en esas dos Vertientes Pero unificándolas De alguna manera Es decir Que la búsqueda De la verdad Tiene siempre Una dimensión Moral Porque es una dimensión Que abre Al bien Y por supuesto Abre a la belleza Porque te introduce En un campo Donde la armonía Y la belleza Se te muestran Hablar de la verdad Es una invitación A situarnos En un mapa En el que En el que La cultura actual También La cultura académica Coloca ante nosotros Una pluralidad De modos Para acercarnos A ella El último recorrido Lo ha hecho Bajo los ropajes De lo que El diccionario De Oxford Ha nombrado Con el término Posverdad La palabra nueva Correspondiente Al año 2016 Sabemos Por la documentación Que ya en 2004 Hubo un escritor Que usó el término Para caracterizarla Y Para caracterizar Su presencia Como Algo que emerge De la mano De la deshonestidad Y de la decepción En la vida contemporánea Escribí hace unos meses Un pequeño artículo Y voy a leer Dos o tres frases Para Que conozcan ustedes Cuál es mi posición Al respecto Cuando la vida política Y con ella La vida cotidiana En las redes sociales Los argumentos Que se emplean Dejan de ser Sensibles A la verdad En expresión De Habermas Sucede Lo que nos ha dejado Sorprendidos Y que solo estamos Empezando A comprender Dar la espalda A la verdad Acaba adormeciendo La dimensión moral humana O lo que es lo mismo Acaba asumiendonos En un letargo peligroso Para la vida Personal Y social Ya no importan Los hechos Que dan sustrato A las palabras veraces Que tratan de nombrarlos Importa el provocar Emociones Y pasiones Que dejan Como obsoletos Cualesquiera argumentos Que muestren Un ápice De esa sensibilidad Por la verdad Que decíamos Es la era De la posverdad Despertar del sueño En invierno Decía yo aquí Exige una energía Adicional Para salir al frío Y allí encontrar Aliados Para sentir la vida En el correr De la sangre En la escucha De la palabra En el gesto De la amistad En la realidad La realidad Se impone Impone su rostro Y desenmascara La ensoñación Del deseo oscuro Acariciado En la sombra Y el calor De la somnolencia Es tiempo De volver a la verdad Amiga de la vida Pues vamos a intentar Volver a la verdad Amiga de la vida Y dotarnos De algunos elementos Para identificar Esa corriente De la posverdad Pero Esta realidad Que está en la calle Hace que la cuestión De la verdad Sea explícitamente Una cuestión central Para la educación Hay que ayudar A despertar del sueño A quienes todavía No han entrado A él En él Aquí está planteada En medio de esta búsqueda Que las escolas Ocurrentes Realizan Para ofrecer Los elementos Mejores Conducentes A propiciar La cultura Del encuentro Podría parecer Que proponer Una reflexión Sobre la verdad Resultara Superflua Para esta finalidad Pues muchos Estamos convencidos De que el conocimiento Converge De suyo Hacia la verdad Y por eso Concita Al acuerdo Y al encuentro Pero como acabamos De recordar El tiempo En que vivimos No nos asegura Que ese convencimiento Sea compartido Por todos En nuestra sociedad Así pues Bienvenida A la invitación A hacer presente La verdad En este conjunto De conversaciones Que sin duda Propiciará Esta reflexión Al menos Ese es mi deseo Y a eso invitaría Hablar de verdad Nos lleva Como si de su casa Se tratara A Grecia Allí nos enseñaron A pensar sobre ella A reconocerla Y a tratarla Como compañera De viajes Su manera De estar presente Diferenciaría La opinión Del conocimiento Y alentaría A los buscadores De este A reconocerla Entre las ofertas Que se ofrecen En la plaza pública La retórica sofista Que se ofrecía En la plaza pública Del tiempo Tenía poco Por venir Entre los auténticos Buscadores De la verdad Y sin embargo Parecía tener Un futuro prometedor Entre quienes El conocimiento No era lo relevante En sus búsquedas Porque primaban El éxito O el poder Hoy esto Nos resulta Plenamente contemporáneo Y si Platón Nos abrió Ese camino De búsqueda De la verdad Como inseparable De la senda Del conocimiento Algo que se nos iría Desvelando En la medida En que nos adentráramos En el recuerdo De lo ya visto En el interior De aquella caverna Los sentidos Decía Platón De muchas maneras No son Los mejores amigos Para conducirnos Hacia la verdad Nos dejan A la puerta De la opinión Esto ha dado Ríos de tinta Y Vamos a retomarlo Más adelante Aristóteles El otro grande El otro compañero El discípulo De Platón Con su modo De plantear Las cosas Más cercanamente Al suelo Nos abrió Un horizonte Que da marco A la posibilidad De la comunicación Humana Decir De lo que es Que es Y de lo que no es Que no es Parece un trabalenguas Pero no lo es Decir De lo que es Que es Y de lo que no es Que no es Así define La verdad En la metafísica Eso es la verdad Para siempre ya El decir La palabra El lenguaje Quedarán Vinculados A la realidad Nombrada Y fue el propio Aristóteles Quien se preguntó Cómo No sería Posible Retransmitir La verdad Cómo A partir de Afirmaciones Verdaderas Podríamos Llegar a otras Que también Lo fueran Sin exhibir Explícitamente Su relación Con lo real Puede resultar Un poco abstracto Pero no lo es Es Conocer Algo Como verdadero Y a partir De ello Tratar de conocer Como verdadero Otras cosas Sin entrar Directamente En contacto Con ellas Será esta inquietud La que le abrió El camino real A la lógica Será precisamente Este modo De plantear Las cosas El que nos llevará A descubrir Una capacidad Extraordinaria Que tenemos Los seres humanos La de conocer Sin haber visto La de afirmar Con verdad Lo que estaba oculto Entre los nexos De unas premisas Que eran verdaderas Es la lógica Una de esas maravillas De la razón humana Que no son cotidianas Y que sin embargo Nos pasan Desapercibidas Y ahora Algunos Hasta nos quieren Inquietar Con falacias Que ni siquiera Saben que lo son En este marco De nuestra herencia Griega En el que la verdad Aparece vinculada Al conocimiento Por un lado Y a la comunicación Humana Por otro Es en el que Quiero situar Esta reflexión Que hoy compartimos Y que lleva Por título Verdad E interdisciplinariedad Recordemos también Como otras culturas Se relacionaron Con la verdad Desde otras perspectivas Así los romanos Buscaron La veracidad En lo narrado Para reconocer La verdad En la historia O la tradición judía Que prima La verdad En esa acepción Vinculada A la confianza Confiar en alguien Hasta el extremo De mantener La certeza De que lo que dice No puede Sino ser verdad De estos modos Habla excelentemente Julián Marías Y pueden leerlo En directo Antes de pasar A presentarlo Nombrado Por el segundo término Por interdisciplinariedad Vamos a detenernos Un poco En recordar juntos Algunas variedades Del discurso Sobre la verdad Primadas Por nuestro momento Cultural Con la intención De que se 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 De que se